Mujer miseriosa Esta noche también quiero agradecer a todo este pueblo que hizo posible la celebración de las fiestas patronales. Quiero agradecer al comité que trabajó conmigo, tanto adultos como esos jovencitos, que la pasamos muy bien, trabajamos mucho para que ustedes hoy y durante nueve días estuvieran disfrutando de sana diversión. Cosas materas, como Alex, que es un buen matero, yo sé que lee también mucho, pero él es un buen matero y va a disfrutar mucho de este folleto sencillo, pero que le va a dar mucha alegría. Para Alex, vamos a entregarle este bello trabajo. ¿Qué te digo? Para mí lo más lindo de la vida es ser hijo de aquí, de San José de las Matas. Porque aquí están toda la gente que yo quiero, que me quieren a mí. Crecí aquí, estudié aquí. ¡No, no, no, no! Si me dicen al coro, ay yo mío, como yo digo, le canto a otro. Cuando yo marque tres, cuando yo marque tres, si dicen ay yo mío, bien hecho, le canto a otro. Y dice así, un, dos, tres. Que el cielo bendiga. Quiero dedicar esta canción con mucho cariño y mucho amor a mi hermano Felipe. ¿Ok? Si pudiera estrechar, te escribiría la maravillosa. Tienes que ayudarme también aquí, el coro, eh, mi coro. El mundo más hermoso lo debería por ti. Perdón, no sé qué hay entre nosotros, que me le dé cada día más de ti. Y tengo mis mejores y más lindos recuerdos, precisamente de aquí. Mi primer novia, mi primer canción, mi primer baile. Tú me entiendes, o sea, mis primeros pasitos, mis madres, mi madre, mi familia. O sea que es tremendo, es demasiado, me siento demasiado bien con ser de aquí. Ay, Dios mío, qué amargue. Esa pared que no me lleva a ti. ¡Cantando, vamos! ¡Cantando todo el mundo, vamos! Esa pared que no se para siempre, que me cae, a ti. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? En mi corazón Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Escapare Y no me dejas verte Ay Dios mío Debe caer Debe comenzar El coro Escapare Vamos a ver mi politura Palmas también Escapare El coro nada más Escapare 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 ¡Gracias! Para todos los que se sientan a hacer de San José de las Matas, este merengue que viene, vamos a dedicarnos a todos ellos. Música Es una cantera de amistad. Es un amor entre nosotros. Es un conglomerado que se junta conceptualmente en este colmado de estado Guzmán. Música A valorar, a hacernos sentir lo que nuestro pueblo palpita, lo que nuestro pueblo... Entonces no hay otra alternativa. ¡Vengan a José de las Matas! ¡Y disfrutarás siempre de este ambiente! Música 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 Música